Música Bueno, pues nada, muchas gracias primero por aceptar la propuesta de estar aquí y agradecido, evidentemente como no puede ser de otra manera de que tengan esa licencia ya y que se emita este canal que ya hemos coincidido en diferentes actos importantes en nuestro municipio y que siempre están ahí al pie del cañón y eso también es agradecer que los medios de comunicación pongan las virtudes de este municipio. Cien días, algo más de cien días que efectivamente han sido unos días de muchísima carga de trabajo, de responsabilidad de tener que tender muchísimos puentes de buscar apoyos puntuales y no tan puntuales en el que hemos demostrado que estos cien días han servido de muy mucho para la ciudadanía del municipio de San Cristóbal de La Laguna puesto que en primer lugar hemos sacado ese foco de que La Laguna no iba a llegar a ningún entendimiento de que iba a haber confrontación entre las formaciones políticas y todo lo contrario, ¿no? Lo que hemos hecho es trabajar aún más si cabe por el entendimiento utilizar la política para mí es importante como herramienta de, digamos, de grandes acuerdos y que repercutan siempre en el, como he dicho en el beneficio de la ciudadanía acuerdos de modificaciones presupuestarias que implicaban a empresarios y a productoras del municipio de San Cristóbal de La Laguna con artistas para poder saldar esas deudas que tenía la concejalía de fiesta por motivos de escasez que teníamos de personal y no agilizar muchísimo más los prémites para que pudiesen estar al corriente de todos esos pagos modificaciones importantes para incluso ceder espacios públicos al gobierno de Canarias que hemos llevado pleno para que se construya en el suelo de titularidad municipal viviendas o modificaciones importantes en las diferentes áreas o propuestas incluso que salen y emanan de la ciudadanía se han llevado a pleno y se han acordado con amplias mayorías y eso es el fruto del buen trabajo hablar de La Laguna hablar del epicentro de la isla de Tenerife hablar de factores importantísimos que digamos que donde La Laguna juega un papel destacado y yo sé que siempre se ha dicho y se ha intentado hablar de que La Laguna es una de las plazas más complicadas nosotros durante cuatro años en la anterioridad con dos formaciones políticas que constituían el grupo de gobierno hicimos posible que mantenernos los cuatro años y ahora en minoría con estos diez concejales lo que estamos haciendo es buscar apoyos y llegar a grandes consensos evidentemente está claro que todos aquellos siempre que están en contra del todo pues buscan esa confrontación nosotros intentamos salir de ahí y siempre poner sobre la mesa alternativas viables a la ciudadanía del municipio una mayoría de gobierno tiene que ser 14 concejales de los 27 que hay sabemos cómo es la aritmética hay ocho concejales de la coalición canaria hay tres concejales del Partido Popular y luego hay cinco concejales dentro de lo que es el grupo mixto conformado por Vox Drago y Unidas se puede que es un grupo totalmente heterogéneo donde es difícil llegar a entendimientos ahí porque están partidos muy enfrentados cierto es que a sabiendas y teniendo conocimiento de que la gestión diaria implica pues esos grandes acuerdos nosotros lo que estamos haciendo es con este grupo en minoría todo aquello que entendamos que es relevante para la ciudad para la ciudadanía pero sobre todo para el día a día del municipio intentamos consensuarlo antes intentamos llegar a entendimientos con todas estas formaciones políticas con sus portavoces o coportavoces que también existen y por supuesto también intentamos llegar a los plenos con una intención clara de siempre tener esa mano tendida lo hemos conseguido en estos últimos meses estamos consiguiendo esos acuerdos evidentemente el trabajar en minoría te exige aún más esa carga de responsabilidad pero estamos totalmente dispuestos a continuarla bueno es una pregunta importante porque muchos concejales y concejalas están sobresaturados de áreas hay un compañero que lleva el área de fiestas que lleva cultura que lleva el ritmo autónomo de música que lleva el área de LGTBI igualdad por nombrar algunas y al final eso exige también que el compañero Daylock que es el ejemplo que acaba de poner esté sobresaturado de trabajo hay otras áreas muy importantes que requieren nosotros como alcalde no he tenido que llevar a cabo ninguna responsabilidad directamente dentro de la concejalía porque entiendo que bueno la alcaldía siempre es ese paraguas que le da digamos cobijo a todos los concejales y las concejalas pero si es cierto que hay una área importante que es la de participación ciudadana que se gestiona directamente desde la alcaldía que he decidido de manera puntual transmitir esa responsabilidad al área de Badel o de Badel Alvelo que lleva también Deportes y hacemos ahí una especie de bueno de Danden importante porque entendemos que la participación ciudadana es fundamental para tener un contacto directo con todo el municipio bueno nos vamos a reunir porque entendemos que las cosas nos han hecho bien yo he sido siempre muy respetuoso creo que hay que entenderse entre las diferentes administraciones supramunicipales que el Ayuntamiento de La Laguna no es un ayuntamiento cualquiera que cuando hablamos de movilidad en la isla de Tenerife el nudo gordiano el principal núcleo importante que se tiene que tener en cuenta y en consideración es La Laguna para hablar de la movilidad en la isla de Tenerife no podemos ser un apéndice más sino ser una estructura dentro de las decisiones que se vayan a tomar y por tanto nosotros lo que le hemos trasladado nuestro malestar a la presidenta del Cabildo porque no entendemos que el director de carretera o en este caso el consejero de carretera se haya reunido previamente con los grupos de la oposición que están ahora mismo representados en el ayuntamiento por mucho que sean de su formación política antes de comunicar al ayuntamiento de La Laguna a quienes estamos al frente de las diferentes áreas los procesos o mejor dicho las modificaciones que van a implicar cambios en el día a día de nuestros vecinos en Ciudadanos de Huamasa el Hortigal por la zona de lo que viene siendo San Lázaro el Camino a la Villa o el Coromoto por nombrar porque también condiciona la salida y la entrada de los vecinos y vecinas de Valle de Guerra o de la Punta de Bajamar cualquier modificación que se vaya a hacer en lo que son los accesos a la TF5 a su paso por la Laguna modifica el día a día de los vecinos que viven en esos núcleos por tanto fíjense la importancia y sobre todo lo bueno que hubiese sido que mantuviésemos reuniones previas para que esas decisiones hubiesen también sido estudiadas por los técnicos del ayuntamiento y por quienes estamos al frente yo se lo he planteado a la presidenta del Cabildo y he dicho también abiertamente y hoy lo digo de nuevo que la respuesta de la presidenta del Cabildo ha sido totalmente plausible es decir me ha dicho oiga alcalde daba por hecho de que la situación se estaban tratando conjuntamente por lo que me trasladan no ha sido así nos emplazamos en el Cabildo y mantenemos una reunión al más alto nivel con nuestros técnicos y los de ustedes para solventar este gran problema mire se lo digo abiertamente solventar los problemas de la TF5 tiene que ser una prioridad de todos los gestores públicos de Tenerife ahora bien desde el respeto desde la cercanía desde el consenso y el acuerdo lo que no se puede hacer es guerras de guerrillas porque si no al final ahí los únicos perjudicados van a ser los vecinos y yo como siempre he dicho en esas digamos confrontaciones no nos van a encontrar estamos en la política para solventar la vida de la ciudadanía mejorar el día a día de los mismos y siempre voy a poner en esas reuniones lo que yo entiendo que va a ser beneficioso para la ciudadanía del municipio yo siempre dije abiertamente que cuando existiese ese tipo de comportamientos yo también iba a exigir el máximo respeto entre las instituciones hoy puedo decir que lo que hace una semana era digamos un malestar latente dentro de este municipio hoy puedo decir que bueno esperemos que las reuniones que vamos a mantener a posteriori pues arrojen quizás luz y que no se vuelvan a dar este tipo de comportamientos que no acepto y que siempre he puesto por delante doy respeto para ser respetado en el momento en el que esa fina línea se rompa automáticamente pondré por delante siempre los intereses del municipio de San Cristóbal de la Laguna como lo hago hasta ahora siempre desde la perspectiva de ser muy respetuoso con otras instituciones yo estoy en política y tengo claro que no tengo que cargar mochilas del rencor mucho menos del odio pero todos aquellos que durante muchísimos años estuvieron arremetiendo contra el equipo de gobierno arremetiendo contra mi persona con un relato ficticio y carente de contenido basado en la mentira hoy tendrían que estar pidiendo disculpas no las quiero para mí no las quiero para los concejales porque entraríamos en un digamos en un círculo vicioso quiero que pidan disculpas a todas aquellas personas que nos acompañan a los que estamos al frente de la administración pública a nuestros familiares y amigos y que tanto daño hicieron hoy callados no dicen absolutamente nada e incluso fueron marionetas utilizadas por otras entidades que ya están incluso fuera de la de la política si quieren dar las explicaciones que las den y si no pues evidentemente nosotros seguiremos nuestro camino ya la sentencia que ha dado la jueza ha sido firme y clara un relato totalmente ficticio chusquero y carente de contenido estamos trabajando ya para el final de noviembre principio de diciembre tener un presupuesto a la altura cierto es que estamos condicionados porque no sabemos si finalmente se van o no a llevar las reglas fiscales que bueno que entiendo que una vez que haya gobierno a nivel estatal pues se van a comunicar al resto de las administraciones nosotros trabajamos con la idea de seguir teniendo unos presupuestos expansivos que nos den la posibilidad de trabajar para acometer proyectos importantes tales como la comarca nordeste tales como el casco tales como seguir trabajando para la peatonización llevar a mejoras en los entornos urbanos de los barrios y pueblos de este municipio no olvidemos que la laguna siempre la ha definido como un pueblo de pueblos donde cada uno de los barrios y pueblos tiene su propia identidad y que a partir de ahí pues hay que trabajar en buscar darle resolución y respuesta a estos vecinos y vecinas y por tanto creo que los presupuestos que se van a llevar a cabo en este año van a seguir esa senda de estos últimos es decir dándole esas respuestas asertivas a la ciudadanía el año pasado hablábamos de un presupuesto por encima de los 200.000 euros esperemos que este año pues bueno si tenemos que acotar pues haciendo esas modificaciones intentaremos estar en torno a esa cantidad fundamental nosotros tenemos proyectos que estamos realizando proyectos de mejora de rehabilitación de entornos incluso ahora una cuestión que tenemos que tocar todas y cada una de las personas que estamos al frente el problema de la escasa vivienda que existe en nuestro municipio necesitamos esas economías a nivel nacional necesitamos esas economías a nivel regional y por supuesto también esas economías a nivel insular incluso fíjense en aquellos entornos o puntos que coincidimos municipios prácticamente en calles estamos también necesitando la colaboración estrecha de los ayuntamientos un ejemplo que hemos puesto el Rosario con la carretera que hemos cedido al propio al ayuntamiento para que la calle La Cañada se reafalte se mejore y luego se vuelva a través a entregar al ayuntamiento de La Laguna lo hemos hecho y ese mismo digamos acuerdo lo estamos implantando en el Rosario perdón con el Teconte que este para los accesos a montaña de la Mesa Monta estoy convencido que lo importante para este país es que la ultraderecha la extrema derecha y la derecha no se unen y a partir de ahí todas las posibilidades y la aritmética que arrojen un gobierno de progreso liderado por el Partido Socialista deben de tocarse y deben de intentarse negociar hasta la estimación hasta el final estoy convencido de que habrá un gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez a nivel nacional pero también estoy muy convencido de que será un gobierno de futuro de cuatro años que dé estabilidad a este país y que siga en la senda de dar la igualdad de oportunidades sobre todo a aquellas personas que necesitan el apoyo de las administraciones y en eso estoy convencido que tenemos al mejor baluarte que es el actual presidente del gobierno y estoy convencido que a partir del mes de noviembre también será el futuro presidente durante cuatro años La Laguna se ha convertido en el referente de la Navidad de Canarias y eso no lo digo yo eso lo dicen los datos que arrojan quien nos visita digamos el ver las calles de una manera tan bella tan bonita bueno si es cierto pero cuando se engalana para fiestas importantes en este caso el 24 de noviembre vamos a tener aprovecho ya si lo puedo decir aquí el 24 de noviembre tendremos el encendido de Navidad el tan ansiado encendido tenemos detalles y sorpresas importantísimas bueno ya es conocido pero en cualquier caso vamos a tener una lagunera de pro que va a ser un artista que va a estar con nosotros es Ana Guerra y que también dará aún más color a la ciudad y poderío porque al final nos hemos dado cuenta de que la Navidad con la iluminación no solamente es un reclamo para que visiten la ciudad sino también es un imán que genera economías en los entornos del servicio también en el consumo de productos de nuestros establecimientos nuestros comercios también que apuestan por el producto kilómetro cero también hace posible que sea un llamamiento a todos esos potenciales consumidores en este caso vamos a llamarlo vamos a cambiar el tema potenciales bueno pues vecinos que nos visitan que van a hacer sus compras de Navidad y eso es importantísimo hace escasamente unos días arrojaba unos datos del área de comercio que son más de 100 los empresarios las pequeñas y medianas empresas que se quieren instaurar o instalar mejor dicho en la ciudad y eso es muy muy importante porque eso también está dándonos pie a nosotros a que podamos decir públicamente que esas políticas de generación de empleo esas políticas económicas dedicadas a fomentar y a captar esas empresas estén dando resultados lo decíamos hace ya unos años es importante trabajar de la mano del mundo empresarial ese binomio público-privado es importantísimo y en La Laguna se están dando todos los condicionantes y por supuesto qué mejor ciudad que esta para implantar tu proyecto de vida o incluso ser emprendedor y venir a esta ciudad para que te den esa oportunidad de ser un gran empresario bueno las administraciones públicas todas somos conocedores que existe una burocracia importante pero también es garantía de que lo que se está trasladando esté acorde a la legalidad vigente fíjese lo que ha pasado hace escasamente unas semanas en Murcia con esas imágenes de incendios que existían dentro de discotecas o de espacios donde la gente o sea efectivamente por eso es importante el que no exista solamente una gerencia de urbanismo que esté muy bien reglada sino que todos los pasos que se den den garantías también a quien quiere ofertar cualquier tipo de servicios porque también eso implica una gran responsabilidad a veces debería ser mucho más ágil la administración sí pero la realidad es la que es y por tanto no son máquinas son seres humanos los que están detrás hacen un trabajo magnífico y por supuesto que lo que hay que hacer es dotar más de personal a estas áreas que lo estamos haciendo ya en este ayuntamiento para que se sientan con más libertad para poder agilizar aún más los trámites administrativos de cualquier licencia que se pida en el ayuntamiento le traslado le traslado a los vecinos y vecinas de la laguna que hay un gobierno municipal que me ha tocado liderar como alcalde que vela por los intereses de todos y cada uno de ellos y de ellas que somos un equipo totalmente capacitado para gestionar y para mejorar su día a día y que por supuesto contamos con todos y cada uno de ellos para que nos hagan llegar también esas peticiones y dentro de las medidas posibles pues darle también respuesta así que muchísimas gracias por siempre estar ahí y por ese cariño que también me demuestran en todos los actos que voy que en tanto barrios y pueblos siempre me siento muy muy acogido por todos ellos muchísimas gracias